¿Por qué mi cabello se siente más suave? ¡Oh! ¡Una tarántula Goliath! ¡Es excelente! ¡Mira esas mandíbulas! Inyectan veneno para cazar y mira sus armas. Ocho patas fuertes. Le dicen la araña come pájaros porque la han visto atrapando y comiendo aves. Y también roedores y lagar. Ellos se encargarán de gormón. ¡Debo encontrar a Zack! ¡Activar poder de visión térmica de vampiro! ¿En realidad hay un elefante o no? Parece imposible. Pero... ¡Oh! 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 No sé si lo notaron... ...el concurso de cohetes de la escuela. El dueño del mejor cohete será el campeón indiscutible de aerodinámica y física de Newton. Y tú sabes que eso se traduce en atención de las chicas. ¡Ajustaré algunos estabilizadores en alas deltas! ¡Oh! Debo reportarlo. Pedir ayuda. Espera. Yo soy la ayuda. Por favor, John. No estarás pensando en brincar edificios de un solo salto. ¡Coronel Júpiter entra en acción! El día de hoy, Kakashi pasa a ser un Yonin como yo. Nos dividiremos en dos unidades encabezadas por Kakashi y por mí. Así tendremos más posibilidades de éxito. Estamos pasando por la peor crisis de mano de obra que la aldea de la hoja haya vivido jamás. Faraón. Necesito que cumpla otra tarea más para que nuestra misión como guardatumba llegue a su fin. Mire esto. ¡El secreto del poder del faraón! Esto se está poniendo extraño. ¿Y me lo dices a mí? Estos jeroglíficos han pasado por mi familia de generación en generación. Por casi cinco mil años. Me lo dijo una de la gentuza. Hablaste con un miembro de la gentuza. Sí. Me dijo que son quirócteros creados por el ser humano. Y quieren la sangre de Zaya para sobrevivir. ¡Les digo que no son enemigos! Solo he usado esta técnica una vez. Pero si hace contacto, lo dejará vulnerable durante un instante. Tal vez esto duela, San Imano. Lo siento. Pero tienes que resistir. ¡Aquí vamos! ¡Zabimaru! ¡Giga seco! No han esquivado. Admito que tienen buenos reflejos a pesar de ponerse a platicar en frente de la casa de los demás. ¡Tú debes ser el tonto y muchacha! ¡El hombre mitad bestia! ¡Amo! Él es el hermano mayor. ¡Su nombre es Hiten! ¡Ay, oye! ¿Qué le hicieron a Ome? ¡Dime! No se preocupen. Ni siquiera nos hemos comido un dedo de ella. ¡Vante! Es de lo que se trata esta vida. ¿No es así, Ren? Odio preguntarlo, pero ¿cuánto tiempo piensas abrazarme? ¡Hoy es un día sensacional! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Eres un gorila! ¡Ya suéltame! Oye, estoy herido, ¿recuerdas? ¡Me quema! ¡Arde! ¡Arde! A esta le llamo... La panza del calamar. ¿Qué calamar ni qué nada? ¡Parezco bruja en la hoguera! ¡Por favor, opiádrese de mí! ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada malo! ¡Esto no es un entrenamiento! ¡Es como una tortura para un peligroso y despiadado criminal! ¿Playa? ¡Así es! ¡Todos iremos a la playita! Me compraré un bikini. El del año pasado me queda justo. Genichi, me queda muy ajustado. No puedo respirar. ¡Ay, mi usita! A ti te queda todo ajustado. ¡Me llamo Ash! ¿Y tú quién eres? ¿Quién? ¿Yo? ¡Es hora de presentarme! ¡Estoy lleno de electricidad! ¡Soy mejor que la felicidad! ¡Yo soy el dios del trueno! ¡Soy el señor Shaw! Me perdí desde la primera palabra. ¡Ciflo! ¡Cierra el pico! Bien, seré el referee. Pues sudarás mucho. ¡Y ahora, descarga! ¡1.3 millones de volts! ¡No está funcionando! ¡Bien! ¡¿Qué tal dos millones de volts?! ¡No! ¡Si haces esto, entonces! Ya lo perdí. ¡A esta linda princesa yo le pongo su palacio! ¡No!